En un océano helado, a muchos kilómetros de la Tierra, una madre de oso polar enseña a sus cachorros a sobrevivir en uno de los ambientes más duros del planeta. Estos extraordinarios osos pasan todos los inviernos en un continente de hielo. Desvelaremos las vidas secretas de los osos polares y cómo gobiernan su reino helado. El reino del oso polar. El Clan del Norte. Un oso polar podría matar a un hombre de un solo zarpazo. Pero estos machos adolescentes hambrientos solo están matando el tiempo, esperando la gran helada. En el norte helado de Canadá, cientos de osos polares siguen una ruta migratoria centenaria. Un espectáculo anual que se desarrolla en las costas de la bahía de Hudson. Durante miles de años se han visto atraídos instintivamente a la zona de la bahía donde primero se congela el agua. Obteniendo así el más temprano acceso al mar helado y su coto de caza natural. Estas criaturas inmensas llevan meses sin comer. Esto se juntará con la bahía y será como una autopista enorme para que los osos salgan a cazar focas. Dennis Compare, el legendario día de osos polares, lleva más de 40 años siguiendo a la población de osos polares del Ártico por tierra, mar y hielo. He visto toda la variedad de emociones que experimentan estos animales y pudo conectar con todas las emociones que demuestran. Es un mundo que pocos humanos llegan a ver. Pero Dennis se ha pasado la vida en el mundo secreto de los osos polares. Son parte de mi identidad, son parte de quien soy. Dennis ha seguido y se ha hecho amigo de incontables osos desde que eran cachorros. Pero hace años, conectó especialmente con un intrépido macho joven que vino a buscarle. Me conocí con él por primera vez cuando tenía 11 meses. Él hizo algo que nunca había hecho ningún oso. Se separó de su madre y vino a donde yo estaba. Así que me puse a jugar un poco con él, a esconderme para que no me viera. Él se puso sobre las patas traseras y se puso a andar hacia atrás para ver si podía verme desde lo alto. Parecía un pequeño bailarín, así que le llamamos bailarín. Cinco o seis años después de eso, tenía mi propio vehículo. Me desperté por la mañana y de repente el vehículo hizo... ¡Y madre mía, qué susto! Me fui a la ventana y vi un enorme oso polar. ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, soy yo! Le miré y él me miró y en cuanto me vio se puso de pie y empezó a bailar. Era bailarín, me había encontrado después de todos esos años. ¡Hola! Así que desde entonces se ganó mi corazón y empezamos una relación muy bonita. ¡Hola! ¡Hola bailarín! ¡Ven a verme! Los siguientes seis o siete años venía a buscarme donde estuviera y me visitaba hasta que se helaba la bahía y se iba. Ese es bailarín. En esta época, bailarín está como muchos de los osos polares de la bahía de Hudson, desaparecido. Dennis estima que la población de osos de la zona desciende alrededor de un 20%. Pero vuelven a la bahía cada año esperando a que se congele. El agua dulce del río Churchill se hiela antes que el agua salada de la bahía. Los campos de hielo se extienden desde aquí. En el punto álgido del invierno, esta zona alcanza el millón 290.000 millones de kilómetros cuadrados. Es un continente helado del tamaño de Francia. La helada temprana nunca ha fallado. Hasta ahora. Aquí, a nivel local, hemos tardado mucho tiempo en entender el cambio climático. Hasta hace cinco o seis años, podíamos predecir el tiempo. Y los osos también podían. Por eso están aquí. Pero el planeta se lo está poniendo difícil. El viento cambia y sopla desde el norte. Normalmente seguiría en esa dirección hasta marzo o abril. Pero eso ahora ya no se aplica. No sabemos qué pasará mañana. No sabemos si el hielo será suficientemente grueso como para poder recorrerlo. El hielo es el refugio seguro de los osos y su coto de caza. Pero ahora el agua se hiela más tarde y se deshiela antes. Lo cual le reduce cada invierno más el tiempo necesario para ganar músculo para el largo y magro verano en la tierra. En los últimos seis años, hemos observado una ausencia de machos grandes. ¿Dónde están? ¿Siguen ahí? ¿La población tiene graves problemas? ¿Y las madres y los cachorros? ¿Qué hacen las madres y los cachorros en mitad del invierno? ¿Cómo sobreviven? Se acerca el invierno. Y Dennis está decidido a averiguarlo. Se prepara para una última expedición épica. Seguir a estos osos durante un año entero de sus vidas. Para ver por sí mismo cómo afecta el cambio del mundo en los osos polares de la bahía de Hudson. Dudo que obtenga todas las respuestas. Pero sí sacaré información. Así que esto es algo así como mi última misión antes de, bueno, abandonar. Pero el invierno sigue siendo época de espera para estos osos. Son depredadores alfa y llevan meses sin una comida sustanciosa. Y seguirán sin comer hasta que vuelvan al hielo a cazar focas. En tierra firme los depredadores terrestres más grandes del planeta se ven reducidos a carroñeros. Cada caloría cuenta. De momento los pequeños peces atrapados en los primeros hielos son lo mejor que puede obtener este oso. Un zorro ártico también duele los peces. Pero no tiene ninguna oportunidad. El tiempo apremia para estos osos. Lo que obliga a algunos a asumir grandes riesgos. Una madre polar desesperada y sus cachorros, no pueden esperar a que el hielo esté más sólido. El hielo apenas le sostiene. En busca de comida solo encuentran peligro en la traicionera costa. También hay un macho hambriento acechando en las banquisas. Pero no busca aparearse. Quiere cazar a sus crías. En la costa ártica de Canadá, una madre polar guía a sus cachorros por el inestable hielo en busca de comida. Lleva meses sin comer. Hay una madre y dos cachorros caminando de forma precaria por el hielo. Hay un macho enorme que también está hambriento. Y está acechando a las crías. En esta época del año tienen hambre. Se sabe que los osos polares se comen a los de su especie. Va a pasarlo mal para librar a sus crías de ese oso. Además no va a cruzar el hielo. Proteger a sus crías les pone a todos en peligro. La situación ahora mismo es complicada. Pero el hielo inestable es demasiado incluso para el macho. La madre y las crías escapan. Al fin, los vientos helados soplan desde el norte. Las temperaturas caen en picado. Casi de la noche a la mañana empieza a extenderse el hielo sólido por la bahía de Hudson. Es el momento que los osos llevan esperando desde primavera. Pero mientras el hielo les tienta Y cientos de osos marchan por la bahía helada Una hembra preñada camina en la dirección opuesta Con una misión aún más urgente Otra migración centenaria Recorrerá 80 kilómetros tierra adentro Pero esta madre sabe exactamente a dónde va A las ancestrales guaridas para parir Soportará uno de los ayunos más largos del reino animal Ocho meses sin comer Pero su agudo sentido del olfato Detecta la oportunidad de comer unas pocas calorías Antes de meterse en la guarida Los zorros árticos oyen a los leming a 30 centímetros bajo la nieve Para almacenar las sobras para luego Los zorros hacen un inútil intento de proteger su alijo Pero la osa juega en otra liga Los caninos de 4,5 kilos No son rival para una osa de 270 kilos Es una época misteriosa y mágica para los osos polares Suelen encontrar guaridas que usaron varias generaciones Excavadas en el permafrost Están hechas a medida para su tamaño 2,4 metros de largo y solo 90 centímetros de alto Está así excavada para que la envuelva Para que no tenga sitio para moverse Cuando entre en la guarida Tardará más de tres meses en reaparecer Cae el invierno Dennis Compare busca su propia guarida para parir para osos polares Su objetivo es presenciar el milagro De cuando aparece de nuevo la madre tras meses de aislamiento Seguida por sus crías recién nacidas Y seguir su épico viaje de vuelta al hielo de la bahía de Hudson Ahora mi misión es observar a estos animales durante los 12 meses del año Todo el ciclo anual completo Así mi viaje con estos animales será completo Dennis está completamente expuesto en uno de los climas más inhóspitos del planeta A la escalofriante temperatura de 40 grados bajo cero Si la tundra se rompiera sería catastrófico Por el camino el veterano guía de osos polares Divisa otra migración centenaria Madre mía Una de las más multitudinarias del mundo natural Hay unos mil caribúes en el hielo Son duros en esta época del año Qué vista tan bonita Solo quedan unas pocas horas de luz solar Así que Dennis tiene que seguir en marcha Su destino La vieja choza de un cazador El campo base de su búsqueda para una guarida para parir El guía de osos polares Dennis Compare Recorre la naturaleza salvaje helada Su objetivo es determinar cómo sobreviven los osos de la bahía de Hudson En un mundo cambiante Pero ahora tiene que encontrar un refugio antes de que caiga la noche Y la vieja choza de un cazador Será su base de operaciones En busca de una guarida para parir En alguna parte del territorio ártico Hay madera Ahora Dennis tiene que explorar este mundo Anodino en busca de pistas Que indiquen que un dentisquero aislado Esconde una guarida para parir El hogar temporal para una madre con cachorros De pocos meses Que aún no han visto el sol Es una tarea aparentemente imposible Buscar una guarida que no esté abierta Y que nunca se haya encontrado Es muy difícil Puedes buscar y buscar Y puedes tardar días y días y días Es como buscar una aguja en un pajar Es una zona enorme Se necesita una vida de experiencia Tan solo para sospechar Que ha encontrado una guarida para parir Mejor no acercarse demasiado Una cámara sensible al calor Detectará si hay algún ser vivo Bajo toda esa nieve La tecnología moderna Confirma la intuición del viejo explorador Fijaos Sale un rastro de calor del agujero Tiene que ser una guarida Es un lugar perfecto para una guarida Es aquí donde comenzarán nuevas vidas De osos polares Justo aquí La nieve proporciona camuflaje Y aislamiento a los osos que hay dentro Es acogedor Está bien aislado Los recién nacidos no son muy grandes Pesarán entre 350 y 450 gramos Hará como 40, 45 grados bajo cero fuera Y están bastante calentitos Dentro de la gruesa cubierta de nieve Para Dennis la cosa cambia Se acomoda Expuesto a uno de los climas más duros del planeta Ahora solo se trata de esperar A ver cuánto tardan en salir La temperatura baja con el viento Hasta los 40 bajo cero Sin el equipamiento adecuado Un ser humano moriría en minutos aquí Pero Dennis está decidido a mantener su vigilia La madre no abandonará la guarida Hasta que sus crías recién nacidas Estén suficientemente fuertes Como para enfrentarse A las condiciones más brutales de la naturaleza Lejos de Dennis en la tundra Otra madre guía a su cría de un año Hasta el hielo de la bahía de Hudson Le enseñará la lección más importante Que debe aprender todo oso polar Cazar focas o celadas Hasta un experto cazador Tiene que sopesar los porcentajes Las focas o celadas Las presas principales de los osos polares No lo ponen fácil Pueden permanecer sumergidas En el agua helada Hasta 45 minutos Pero como cualquier mamífero Finalmente tienen que salir a coger aire Y ahí está la oportunidad del oso Las focas crean una red de respiraderos Para que los osos no sepan Por dónde pueden aparecer Dennis lleva ya 10 días vigilando Desde las profundidades Hay pistas de que la vida empieza a bullir Si observas los árboles Verás que la nieve está movida Y un poco deshecha Si te fijas más Verás una especie de agujero Si miras por el agujero Verás un oso polar Una madre Espero que con crías En un ventisquero cercano Dennis solo puede seguir observando Y esperando Puede que sea el momento Ahí hay algo Tiene que ser la madre Tras 10 largos días Acampando fuera de una guarida Para parir de osos polares Dennis compare Empieza a ver signos de vida Enterrados en la nieve Seguro que está deseando salir Sus crías crecen cada día más Y el espacio en el que están Cada vez es más pequeño Estas criaturas crecerán Hasta los 2,4 metros de altura Y pesarán más de 450 kilos Pero empiezan midiendo Poco más de 30 centímetros Y su peso se mide en gramos Sí Es Increíble Los osesnos alcanzarán Unos 11 kilos Antes de que la madre Decida que están preparados Para aventurarse A explorar el mundo Por primera vez Madre mía Mira Es increíble Tras tres meses Atrapada en la cueva de hielo La osa sale primero Para comprobar Que la costa Esté despejada Y se da por fin Un baño de nieve Seguramente lleve desde julio Sin comer Así que ahora mismo Tendrá mucha hambre Sobrevive con sus reservas De grasa A pesar de reducir Un 30% Su grasa corporal Sigue estando cómoda A 40-45 grados bajo cero Pero aún hace demasiado frío Para los recién nacidos Aún no va a sacar a los osesnos Tardarán un día o dos en salir Aún no sabemos cuántos osesnos tiene Sabemos que tiene osesnos, obviamente Pero no sabemos cuántos Uno estaría bien Dos sería genial Y tres sería alucinante Cuando se pone el sol Dennis puede estar seguro De que ninguna madre Sacaría a sus crías Por la noche en el Ártico Oscurece Las temperaturas se desploman Y el frío produce El espectáculo nocturno Insignia del Ártico El espectáculo de luces Psicodélicas de la naturaleza Resplandeciendo por todo El cielo del norte Un anciano me dijo Que si miras las luces del norte Más de 10 segundos Bajarán a por ti Te subirán al cielo Y nadie volverá a verte jamás Y siempre los acabo contando Cuando miro las luces del norte Hoy estamos a solo 30 grados bajo cero Ha salido el sol Y ha parado el viento Es una buena indicación De que la madre saldrá De la guarida Y observará bien A ver que se cuece fuera Más sol Y menos viento Es seguramente Lo que la madre Estaba esperando Dennis tiene la corazonada De que hoy es el día Por el que tan lejos Ha viajado Y por el que tanto ha esperado Dennis Compare Ha estado esperando Soportando el viento Y una temperatura De hasta 40 bajo cero Esperando el momento En el que los osesnos polares Salgan A uno de los ambientes Más duros del planeta La reciente madre sale a comprobar Las condiciones cada día Para asegurarse de que es seguro Que sus crías Salgan a ver el mundo Por primera vez Nunca sacan a las crías En los primeros dos o tres días No aparecen hasta unos días más tarde Hoy puede ser el día Que Dennis y la madre Estaban esperando So Atos Vaya, es alucinante. Es una nueva vida. Dos preciosos osesnos. Cuando ves animales así hay esperanza. Hay pocas cosas en el mundo animal que te hagan latir el corazón tan fuerte como lo que estoy viendo yo ahora. Es increíble. En las próximas semanas la familia se quedará cerca de la guarida. Mamá les mantendrá a salvo y bien alimentados. Será su única fuente de alimento durante los primeros cuatro meses de su vida. El contenido en grasa de la leche es superior al 30%. Es muy rica y los osesnos engullen y crecen y crecen y crecen. Las madres de osos polares son probablemente de las madres más fuertes del mundo. Ha invertido todo lo que tiene en estos recién nacidos. Está claro que es una madre increíble. Desesperadamente hambrienta, tras meses sin comer, vigila estrechamente a sus crías para determinar cuándo estarán listos para la maratón de 80 kilómetros hasta la bahía. Donde por fin podrá volver a cazar. Pasan los días. Los osesnos tienen que crecer y aprender mucho para sobrevivir en el Ártico. Sus gracias sirven de entrenamiento. Ganan músculo para el largo paseo hasta la bahía de Hudson. Para ellos no es más que un juego, pero obviamente para su madre están ganando resistencia y fuerza para la gran expedición que tendrán que hacer hasta llegar a la bahía de Hudson para cazar focas. Los osesnos no tienen experiencia ni saben los peligros que les acechan. Por desgracia, el 50% de los osesnos no sobreviven. Mamá siempre está en guardia. No vemos lo que hace, es muy sutil. Pueden jugar y ser revoltosos y todo eso. Pero si la madre les hace una señal, cierran filas inmediatamente y escuchan todas sus órdenes. Tienen que estar muy atentos a la madre, porque es quien les mantiene con vida. Hoy la madre detecta problemas. No es la única depredadora de la zona. Hemos visto un carcayú a lo lejos. Se sabe que los carcayúes cazan los etnos polares, así que tienen un problema. La osa aumenta el nivel de alarma. Sus crías podrían correr un grave peligro. Al igual que la reciente madre, el veterano rastreador de osos polares, Dennis Compare, también está en guardia cuando los osesnos juegan fuera en la nieve. Están explorando su nuevo mundo. Y la idea ahora es dejar que corran y que ganen resistencia. Pero la madre detecta peligro. Un carcayú. Son depredadores fieros y despiadados. Esto es una maniobra de aproximación, diseñada para ocultar sus planes de atacar. Los carcayúes son capaces de cazar presas mucho más grandes, como caribúes o incluso alces. Los osesnos corren peligro. La madre tardará dos años y medio en enseñar a sus crías todo lo que necesitan para sobrevivir solos. Y ese es su objetivo desde el primer día. Vuelven al refugio de su guarida. La zona cercana a la guarida es su patio de juegos. La madre polar está deseosa de que ganen peso y músculo. Pero los osesnos se alimentan constantemente y ella está al límite. La madre no ha comido nada sustancioso desde hace ocho meses. Así que ahora mismo tiene bastante hambre. Sobrevive con sus reservas de grasa. Si tarda mucho en dejar la guarida, no podrá alimentarles. La mayor dificultad que tienen que superar estos osesnos es no morir de hambre. Los recursos de la madre cada vez son más reducidos. Si no tienen leche para alimentar a sus crías antes de que puedan darse un festín con una foca, podrían morir de hambre. Mamá tiene que ponerse en marcha. La presa más cercana está a unos 80 kilómetros. Sola podría llegar a la bahía en unos días. Pero con sus osesnos tardará semanas. Cuando la madre decida que sus crías están listas para realizar el largo camino, les hará algún tipo de señal. Finalmente, les llama. Se acabaron las payasadas. Es el momento de ponerse serios y los osesnos se ponen en fría inmediatamente. Es hora de marcharse. Les esperan unos retos tremendos. Tras el largo camino hasta el hielo, solo tendrán unos pocos meses para que la madre recupere el 30% de su peso corporal. Y para que los cachorros ganen suficiente fuerza para la maratón de vuelta a tierra firme en primavera. En el reino de los osos polares, la cosa se va a poner seria muy pronto, pues van a dar los primeros pasos de un viaje épico.